Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Antes de empezar con el video de hoy quiero mandarle un saludo a todas estas personas quienes en mis últimos videos han dejado algún comentario y a los que se han sumado como nuevos suscriptores lo aprecio muchísimo gente, de verdad tú de aquel que comente o ponga que es nuevo lo estaré saludando en próximos videos y si no son nuevos comenten y salen también tú de aquel que no esté suscripto al canal lo invito a que se suscriba para no perderse ninguna sensibilidad es completamente gratis, no les cuesta nada y me estarían reayudando todas las sensibilidades que traigo con el fin de que mejoren y que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando y ahora si gente, arrancamos con el video de hoy en donde les traigo una sensibilidad lineal creada como ya dije en videos anteriores voy a estar trayendo sensibilidades creadas para que las prueben porque creo que puede llegar a servirles más allá de las sensibilidades que suba de los Pro Players así que arrancamos arrancamos de arriba hacia abajo, vamos con los controles en donde nos ponemos correo automático con mando activado construir inmediatamente activado, editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos si editan con el círculo se lo ponen en 0,2 y la vibración desactivada pasamos con la sensibilidad en donde nos vamos a poner por 2,5 en el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción es bastante la media y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición también en un por 2,5 que con la zona sin uso que van a ver más adelante se combina muy bien pasamos con avanzado de sensibilidad de la vista en donde nos vamos a poner 45% en velocidad horizontal de la vista y 42% en velocidad vertical de la vista para que sea más controlable el movimiento los potenciadores no los utilizamos, el potenciador progresivo de giro tampoco lo vamos a utilizar y el potenciador instantáneo de construir desactivado, ya que la construcción la tenemos por encima del por 2 pasamos con avanzado de sensibilidad al apuntar con la mira, en donde nos vamos a poner 8% en ambas opciones no es muy lenta ni muy rápida, pero es importante que la dejen al mismo nivel para que las balas vayan de manera recta y no se vayan ni para arriba ni para abajo los potenciadores no lo utilizamos y el tiempo progresivo del potenciador de giro con mira tampoco pasamos con sensibilidad avanzada, en donde el tiempo de amortiguación de la vista no lo utilizamos la curva de control de la vista en lineal y la asistencia de apuntado en 100% pasamos con la zona sin uso, en donde nos vamos a poner 9% en ambas opciones tanto en joystick izquierdo que es cuando movemos al personaje y en joystick derecho que es la de la vista tanto de apuntar como editar para todo aquello que se le rompa el joystick o sea que se le mueva solo el personaje o la mira le recomiendo que se lo dejen en 10% en ambas opciones si se le sigue moviendo el personaje solo se lo dejan en 12% y en 10% y si se le sigue moviendo la mira lo máximo que recomiendo es 14% y 12% en ambas opciones pasamos con el pedal de control que lo vamos a poner en desactivado como de mayoría de los pro players porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada por último les voy a mostrar lo que recomiendo para editar, reeditar y confirmar pero obvio que esto queda a su criterio y como más se sientan cómodos recomiendo editar con el L3, cambiar de modo con el círculo, poner trampas y camas elásticas con el cuadrado en la parte de edición restablecer con el DR1 y confirmar con el círculo hasta acá toda la configuración, espero que les sirva voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben no se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video si quieren que traiga algún tipo de sensibilidad o de algún pro player me lo dejan en los comentarios y se las traeré y gente, nos vemos en un próximo video